Mira, yo puedo ayudarte a escapar. Las cosas se van a poner muy mal. Se me ha llevado a ir. Tú estás toda feliz. Es por el coronel Amario. Lo besé. No intentó meterse entre mis piernas. Eso quiere decir que sabe esperar lo bueno. ¿Me vas a decir quién te hizo esto en la muñeca? Dime, ¿qué escuchaste? Fue el alterio. Lo oí como le decía a los demás que mi papá tiene encuentros con la de la cantina, la güey. El pueblo amaneció tapizado de estos panfletos. Acérquese. Sí, claro. Quiero saber quién se atrevió a hacerme esto. El único responsable tiene nombre y apellido. Y ese es el maestro Matías Galaviz. La época en la que usted juzgaba a la gente sin tener pruebas ya se terminó, don Hermino. Tengo mensajes de parte de genera un día. Si estás haciendo lo que creo que estás haciendo. ¿Qué será? ¿Tuviste algo que ver con el ataque ese a Quiñones? ¿De dónde sacas eso, Secundino? No tienes idea lo vengativo que puede llegar a ser Quiñones. Así es que no se te ocurra repetirlo. ¿En serio? ¿O vas a mentirme a la cara? ¿Ves? Hasta te brillan los ojos cuando hablo de eso. Pues será porque estoy de acuerdo con lo que dice el fulano papel en el que anda en el pueblo. Y no soy yo sola. La mayoría de la gente piensa así de él. ¿Qué no te das cuenta del miedo que le tienen? ¿No es de a gratis? A ver, no, Isabel. La mayoría de la gente no sabe leer. Mucho menos va a saber escribir. ¿Entiendes eso, Isabel? ¿Papá también está metido en esto? No te hagas. Tú sabes que todo el país está revuelto y más tarde que temprano habrá que tomar partido. No se puede ir en contra de la ley. Pero sí en contra de los que la usan para ponerla en su servicio y sacar beneficio perjudicando a los demás. La ley no siempre está del lado del bien. Necesitamos tener la cabeza bien fría y pensar bien lo que vamos a hacer. Ya están listos los caballos. Me llegaron mensajes diciendo que los federales están por todo el pueblo. Yo no creo que sea buena idea salir ahora. No, él no me quiere, güera. O sea, se le hizo tan fácil pensar que yo iba a seguir siendo la mujer de antes. Entonces, él ya te mandó al diablo. No sé, no sé, no sé, no sé quién mandó al diablo, a quién. Ojalá supiera. Pues yo menos. Ángeles, tú eres muy dura. Y recuerda que cuando las tortillas se achicharran de más, se quiebran. No sé. Tal vez Nazario tiene razón. ¿Para qué traer a niños enfermos? ¿Este mundo para qué? Aquí está plagado de muerte. Haga es como le hagas. Ya, ya. No te pongas así. No pensé que te ibas a poner así por eso. Ni siquiera es eso. Nazario no quiere entender y yo tampoco quiero hacerlo entender. Yo jamás hubiera querido tener otro hijo que no fuera con él. ¿Otro hijo? Ángeles, ¿tú tuviste un hijo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? ¡Ven! Corre, voy a atender. ¡Anda! Sí, te están fregando. Entonces, coronel, nos vamos a quedar aquí setados sin hacer nada. ¡Gapoa! Sí. ¡Don Vicente! Si nos disculpan, me gustaría hablar a solas con él. Con permiso. ¡Permiso! ¿Qué pasó? Por favor. ¿Para qué los mandó a sacar? Quería preguntarle a Solas si realmente quiere que iniciemos una investigación seria sobre esto. Si es para dar con los culpables. Por supuesto. Si le digo por lo que está escrito en este pasquín, aquí hay acusaciones muy fuertes. Me llaman ladrón y hasta se habla de asesinatos. ¿Y qué propone, entonces? ¿Mandarme a mí al calabozo y felicitar a los delincuentes que hicieron esto? Yo no he dicho eso. Escúcheme bien, coronel. Hoy se fueron contra mí, pero mañana usted podría aparecer en ese pasquín. Por mí no se preocupe. No tengo cola que me pisen. Pero es un brazo ejecutor del presidente Díaz. Usted no es tonto, Luna. Se está armando una revuelta y van a venir por usted y por todos los que tengan que ver con el gobierno. Mire, tenemos enemigos comunes. ¿Quiere que mi gente lo ayude a proteger la paz? Piénselo. Pero piénselo muy bien. Yo no entiendo por qué estoy aquí posando si ni siquiera tengo el vestido puesto, Lucrecia. Solamente estoy haciendo tu rostro. Bueno, da igual. Ya me canso de estar aquí con la mano apoyada. Hoy no estás de humor, ¿verdad? Pero tú sí. ¿Verdad que sí? No me lo vas a negar otra vez. Mírate. Lucrecia, soy tu amiga, dímelo. Que no vino nadie anoche. Él y yo solamente hemos platicado de libros, de poesía. Se ve que hay alguien a quien ama, pero no soy yo. ¿Y a quién ama? ¿O cómo ama? Con una pasión solo digna de uno imposible. ¿De uno imposible? Y amor que en mis intentos ayudaba venció lo que imposible parecía. Pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Sor Juana. Sí entiendes, ¿verdad? ¿Pero qué Sor Juana ni qué Sor Juana? ¡No te estoy entendiendo nada! Lo siento, Lucrecia. Perdón. No pasa nada. Es que esto de... de Herminio me tiene muy mal. No soporto a mi esposo, no... Perdón. Perdón por la imprudencia, pero... no lo quieres, ¿verdad? ¿O sí? ¿Es cierto lo que están hablando de él? Hay cosas peores. Muchísimo peores de las que te pudieras imaginar, Lucrecia. y está muy pequeña para entenderlo. Pero bueno, ya, me tengo que ir. Perdón. No, lo siento. Tranquila. Te acompaño. Sí. ¿Sabes qué? Déjalo así, Secundino. Mira, tú... tú eres mi hermano menor y no te tienes por qué preocupar por mí. Búscate otro argumento, Isabela. En serio. Porque eres tú. Es mi papá. Es Nazario. Toda mi familia está metida en lo que no se debe. Quítate esas ideas de la cabeza. ¿Qué hay contigo? ¿Estás haciendo lo que sientes? ¿Lo que de verdad quieres? ¿O sigues pensando en Lucrecia? Hago lo que quiero, pero pienso en ella. Entonces, quizás no naciste para ser cura. No puedes obligarte. ¿Por qué? ¿Para qué? No hay nada de lo que quieras huir. Claro. Como no sea mi propia naturaleza, ¿no? A ver. Entiende. Necesitas sincerarte. No te puedes estar mintiendo a ti mismo. ¿Por qué no te ves de frente? Y sea lo que sea que veas, yo siempre voy a estar para ti. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no me cuentas? ¿Sabes lo que pasa, Isabel? Que tú me pides tener una confianza en ti que tú no te atreves a tener conmigo. Hasta ahorita no me has podido decir nada de lo que te pregunté. Nada. Y te lo pregunté directo, sin juzgarte, Isabel. No. El general Villa quiere un informe de cómo van las cosas por acá. Él sabe que hay que hacer un reconocimiento de la zona y de la capacidad militar antes de actuar. Tranquilos. Él es chullín. Vive conmigo. Es parte de nosotros. Lo sabe todo. ¿Cómo va, gringo? Hola, señor. Mucho gusto. Igualmente. ¿Hay algo de comer? En la despensa. Ok. El general envió unas pistolas en caso de que las cosas se pongan feas por acá. Habrá que llevarlas donde está la imprenta. Alguien viene. ¡Federales! Los vi por la ventana. ¿Vienen hacia acá? Tenemos que escondernos. Vamos. Síganme. Chullín, tú primero. Corre. Acá. Métete. Corre. 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 Silencio. Yo me encargo. Métete, métete. Tómala. Venga. Yo me encargo. Coronel, no esperaba verlo por acá. Profesor Galaviz, quiero hacer una inspección en la escuela. Espero que no se ponga. Ok, ya estaba listo por aquí porque noisló un poco así de la escuela. Gracias por ver el video. Gracias.